En España el viento y el fuerte oleaje mantienen en la alerta naranja toda la cornisa cantábrica y canarias. Esta mañana las olas rompían con muchísima fuerza la localidad coruniesa de Baldoviño. Banderas rojas también en muchas playas de la costa canaria y en San Sebastián han acotado los lugares más peligrosos. Hoy de nuevo azotados por las olas que podrían alcanzar los 8 metros de altura. Gracias por ver el video.